Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube El día de hoy, en este video voy a mostrarles qué es lo que como en un día típico en mi vida A ver, paréntesis, hace un mes que estoy de vacaciones entre Park City y Buenos Aires Comí todo lo que no como durante un mes, porque realmente, o sea, todos los días comí papas fritas Todo lo que se me antojó lo comí Y no hago una dieta, ni sigo un régimen, sino que tengo estos hábitos ya incorporados Hago deporte y como lo más sano posible Claramente me encanta comer y me encanta ir a un restaurante y pedir cosas deliciosas Y probar otras comidas en otros países y qué Pero sí siento que nuestro cuerpo es un envase y ese envase hay que alimentarlo con cosas buenas Entonces trato de ser lo más consciente posible He cambiado muchísimos hábitos que tenía a lo largo de mi vida Desde las gaseosas, que dejé Pero he incorporado muy buenos hábitos que en este video los van a poder ver Entonces, nada, quería compartir este día conmigo de mi alimentación Así que vamos a empezar con la primera comida del día Bueno, así arranco, como les dije, la manzana verde La trozo un poquito para que sea más fácil esparla Voy a poner espinaca Fresca Deli Voy a poner media naranja Y Jengibre Hoy le voy a poner poquito, pero el jengibre es muy bueno Le da un toquecito picante Pero está buenísimo Y vamos a agregarle agua para que se pueda licuar todo esto Si quieren agregarle, pueden agregar miel O edulcorante Lo más recomendable es sin nada Porque absorbemos todos los nutrientes Un poquito de hielo Esa es la primer comida del día Con eso arranco este día detox Una delicia Bueno, estoy lista para cocinarme el muerzo Hoy voy a hacer pechugas de pollo al limón A la plancha Con vegetales Con una ensaladita muy, muy, muy rica Así que básicamente lo que hago es Colocar mucho limón sobre este pollo Que con una mano se me dificulta Pero eso es básicamente lo que hago Y colocarlo en la plancha que ya está caliente Bueno, yo no le pongo sal a las cosas Porque yo soy muy anti-sal Pero a elección ustedes pueden hacerlo Yo solamente le pongo limón Y es lo que más me gusta es un poquito de romero Bueno, vamos a ir a la plancha Y les muestro cómo va quedando esto Bueno, y para acompañar esta pechuga de pollo Lo que voy a usar es un poquito de lechuga Una parte bien chiquitita A esto le voy a agregar los tomatitos cherry De esta forma Y lo último que le voy a agregar es Medio Avocado Aguacate Falta Bueno Y de esta manera Con esta ensalada Vamos a acompañar la pechuga de pollo Al limón Que me encanta Y este va a ser muy hermoso Y hoy voy a hacerme esta tapioca Esto es súper brasilero Cuando viví en Brasil No paraba de comer esto No tiene bajo en sodio Se hace en dos minutos La puedes hacer tanto salada como dulce En este caso yo la voy a rellenar De queso nada más Gratinado Y es una maravilla Porque no tiene harina Es el polvo de mandioca Y van a ver como Queda como una quesadilla Pero de tapioca Y es el polvo de mandioca Bueno Me cambié Y me voy a ir a cenar con mis papás Así que Voy a tratar de ir por una opción tipo El pijama ahí me encanta Voy a ir por una opción saludable Una ensaladita Una ensalada César O lo que sea Algo muy 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 leve Porque No me gusta comer como La noche pesado Y eso va a ser todo Así que vamos a ver como Bueno amigos Eso ha sido todo por el día de hoy Esa es mi rutina diaria De comida De alimentación Obviamente voy variando Esta vez le filmé un día Siempre suelo variar los vegetales Las proteínas Y etcétera Pero obviamente Para eso están los médicos Los nutricionistas Para que los ayuden A hacer una alimentación Balanceada Yo solo soy Valeria Así que no siguen mis consejos Solamente les muestré Qué es lo que yo como Y qué es lo que a mi cuerpo Y a mi envase Le hace bien Les mando muchísimos besos Gracias por estar ahí Siempre del otro lado Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo video ¡Gracias!